METAL DE CUMBIA 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 Tú eres el nuestro de ese precioso patrimonio nacional. La loma grande, la guaragua, la guaragua, la guaragua y el panecillo, la plaza grande, formando el ser y confundirlo de su majestad. Chuyaquileño, tú eres el lunes de este precioso patrimonio nacional. ¡Ahí! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh! 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 ¡ La banda que suena Canelazos de colores Exorcisa pena Y todo el mundo baila chichi Y baila rock and roll Cuando escuchas la papaya Pierdes el control Zapatea Pierdes zapatea Dame unas muchachas Don't take carea Zapatea Pierdes zapatea Dame unas muchachas Don't take carea Baila Los castillos se prendieron Ricas muchas sabes dar Pero como soy quiteño Me gusta la variedad Zapatatea 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 Vente zapatea Dame unas muchachas Don't take carea Uyeme Bailarás Si no me das nada No me harás tan tear Zapatea Vente en zapatea Dame unas mochitas Donde nadie vea Zapatea Vente en zapatea Dame unas mochitas Donde nadie vea Zapatea Vente en zapatea Dame unas mochitas Donde nadie vea Donde nadie vea Cerramos con un reggae Para bailar Para fumar Para pensar Vente en zapatea Vente en zapatea Vente en zapatea Vente en zapatea Y dame unas mochitas Donde nadie vea Vente en zapatea Vente en zapatea Y dame unas mochitas Con marihuanita Donde nadie vea Donde nadie vea Vente en zapatea Vente en zapatea Y dame unas mochitas Donde nadie vea Vetele salsa a mi pana pa' que vea Vetele, vetele salsa a mi panita Con esto nos despedimos Agradecemos a toda la gente del equipo técnico Acá en el set, en el parque urbano de Cubandá Somos la papaya dada A toda esa gente que está allá en sus casas Bailando y disfrutando de esta chicha radioactiva Muchísimas gracias Ya lo sabes, si te gusta Dale like, comparte Súbele el volumen en tu carro No te vayas a chocar, por favor Y sigue bailando Esto es papaya dada, mi pana Muchísimas gracias Al municipio de Quito Por hacer posible que los artistas nos reactivemos Una iniciativa indispensable Porque el arte es sinónimo de estar bien Sinónimo de vida A las autoridades Ponte pilas Esto fue la papaya dada Muchísimas gracias Nos vemos la próxima vez Feliz Navidad para todos Viva Quito Sí señor Gracias 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 Gracias